Música Vamos a comenzar con la revisión de Cakes que me ha puesto dos equipos aquí Este es un equipo clásico de Diluc con Mona Y este es un equipo de permafrost que se ha puesto muy de moda también últimamente Kasuha se puede cambiar por Bento o por Sakarosa Pero generalmente puedes poner uno de esos tres Vamos a empezar por Diluc Diluc con muchísimo ataque Aquí huele a lápida, ¿vale? Aunque también, sí, puede oler a lápida Puede oler a lápida o a serpiente Vamos a ver ¿Ves? Huele a serpiente, ¿ves? Ya lo sabía yo Buena arma para él Si puedes conseguirle dupes y refinarla Vas a notar que Diluc va a aumentar su daño muchísimo Artefacto, llevas el set correcto En principio estoy viendo artefactos que no están subidos de nivel Pero ahora lo revisaremos, ¿vale? Vamos a empezar por la flor La flor está decente Mejorable, ¿vale? La pluma está muy fuerte ¿Vale? El reloj Está decente Mejorable también, ¿vale? El cáliz tiene que ser de piro ¿Vale? Además que te ha salido Muy a esa maestría elemental Te recomiendo que busques uno de piro ¿Vale? Tiara Daño crítico La tiara esta En términos generales es mala ¿Vale? Busca otra mejor Y ya, de hecho, si es la pieza por la que estás rompiendo Debería ser una pieza excepcional En general El set artefacto de Diluc es muy mejorable ¿Vale? Puedes mejorarlo mucho Cinco estelaciones Y los talentos Pues déjalo todos al nueve Incluso al diez si te gusta Bennett ¿Vale? Este Bennett tiene Una build que parece De hitter Vamos a ver ahora ¿Vale? Esta arma le puede venir bien a Bennett Como casi cualquier arma Que te regen de energía El tema de esta arma Que tiene un ataque base Bastante bajito Comparado a otra ¿Vale? Quiero recordar que Hay espadas que tienen mejor ataque base Que esta ¿Vale? Pero bueno Si no tienes otra Esta arma es buena ¿Vale? Te puede cubrir Además es una katana Que está muy bonita ¿Vale? Artefactos Llevas el set correcto Y ves Pues ha puesto un objeto De cuatro estrellas aquí Porque lo que importa con Bennett Es el set ¿Vale? Vamos a revisar La flor es una castaña La pluma Ni fun y fa El reloj Ni fun y fa tampoco La urna No pinta nada aquí Porque tiene daños físicos Así que tendría que ser de vida O piro Y el Y el casco Pues tampoco pinta nada El set entero No pinta absolutamente nada En Bennett ¿Vale? Este set Está puesto aquí Claramente Para solo otorgarle Ponuto de nobleza Como hablamos En la revisión anterior Que estas cosas Pues es normal que se hagan en Bennett Porque tú a Bennett Solo quieres para bufar Y para curar un poco No necesitas tener Un gran set de nobleza Necesitas tener un set de nobleza ¿Vale? Y ya está Constelaciones Tienes la primera Que es la importante Bien Y los talentos Pues te recomiendo subir La sobrecarga de pasión Al 6 Porque la vas a usar Bastante a menudo Pero Puedes dejarla al 1 Si quisieras ¿Vale? Tampoco está importante Y la aventura maravillosa Si al 9 O incluso al 10 Si Bennett te gusta mucho Zacarosa Vale Vemos a Zacarosa Que va Pues no sé a lo que va Arma Cuento de cazadores de dragones Vale Esta arma se suele poner en ella El set de Anemo Y vamos a revisar Esta flor es buena Para Zacarosa Esta pluma no es buena Este reloj Pasable Pero no bueno Este caliz No es bueno Y este casco No es bueno ¿Vale? Conclusión Zacarosa la está Puldeando Te has quedado a media ¿Vale? No está subida de nivel Las piezas de artefactos No son buenas para ella Y tampoco están subidas Con lo cual Imagino que estás todavía En trabajo Búscalo un set orientado A maestría elemental De la set de Anemo Que es lo importante El caliz puede ser de Anemo O puede ser de maestría elemental Lo que tú prefieras ¿Vale? Yo te recomiendo Que sea de maestría Y en principio Pues Que decirte Estaba muy verde Esta Zacarosa ¿Vale? Constelación Es una pena Porque tienes montones Y los talentos Pues no te recomendaría Subirlos Hasta que no sacaras Un set de artefactos Decentes ¿Vale? Porque al final Pues Así se pueden quedar bien ¿Vale? No es tan grave Toda Zacarosa En este equipo Lo que vas a usar Es para extender reacciones elementales No va a ser muy de damaje ¿Vale? Y vas a usarla Para bufar Muchas veces Mona A ver A ver Monita ¿Vale? Bien Vamos a mirar el arma Oración perdida De los vientos sagrados Esta arma es muy buena ¿Vale? En Mona No sé si es tan buena Como puede ser Pero Al final pues Llevarla no tiene nada de malo Equipo Dos piezas de hidro Te faltarían dos de nobleza También el nuevo set De recarga de energía Que sale de Inazuma Es muy Muy Bueno para Mona ¿Vale? Piénsatelo Y vamos a revisar las piezas Que algunas las tienen al cero Por lo que estoy viendo Esta flor es muy buena Esta pluma No lo es Este reloj Este vida No pinta nada aquí Tiene que ser de recarga Este calis Este hidro Y este sente Tampoco está subido del todo Y este casco de daño crítico Probablemente sea malo ¿Vale? Set de Mona Dot de hidro Dot de nobleza O cuatro Del no sé qué del destino Que es el nuevo set De recarga de energía ¿Vale? Eso es lo que tiene que llevar Priorizando Recarga de energía En cada una de sus piezas Si puede Recarga de energía En reloj Y en calis Daño hidro Ya está Luego el resto Ya tú te lo construyes Como quieras Probablemente En casco necesitas daño crítico Si llevas esa arma Constelaciones Ninguna Y los talentos Los tienes Poquito ¿Vale? Justito Imagino que es otro personaje En construcción En principio Este equipo Funciona Pero te falta Darle amor El único que está Más o menos Build es de Tiruk Y todavía te queda Camino con él Todo Este equipo Tiene un margen de mejora Muy grande ¿Vale? Vamos a pasar al equipo de Ayaka 1500 de ataque 40 El arma es una buena elección El arma del pase de batalla Está muy bien para Ayaka Si no tienes un arma de 5 Ustedes de las mejores citas Que puedes pillar Artefactos Este es el set correcto Y vamos a revisarlos Uno a uno ¿Vale? Esta pieza es buena No es tan buena Porque se fue mucho De recarga de energía Pero bueno No es tan grave ¿Vale? Se puede corregir en otro Esta flor Si que Esta pluma Si que no es buena Se te puede Demasiado recarga de energía Y no posees Otras stats buenas Este reloj Sable Pero se te fue Muchísima defensa Si lo puedes cambiar Cámbialo Este cáliz Es una pena Que te saliera tan malo Pero también Tienes que cambiarlo Y el casco También tienes que cambiarlo Ayaka También tiene un margen De mejora muy grande ¿Vale? Tienes piezas que Has parmeado poquito ¿Vale? Cinco constelaciones Y los talentos Puedes al menos Déjalos al seis ¿Vale? Es mi consejo Los puedes dejar también Al nueve si quieres Pero en principio Déjáselos al seis Ya que es la main DPS De este equipo Siéntate un poquito en ella Sin chu ¿Vale? Estoy viendo que no tienes Artefacto de hidro bueno Tiene el arma correcta Es la que tiene que tener Y el set está correcto Ahora vamos a ver Que tienes en este set Esta flor es buena para él Esta pluma es decente Esta brújula Yo la pondría de ataque Personalmente ¿Vale? Pero bueno De recarga de energía Tampoco es una mala opción Y no es tan indecente Está pasable ¿Vale? No es tan mala El cáliz Mejorable ¿Vale? Aparte de ataque Tendría que ser de daño hidro ¿Vale? Para que Si quieres que te cunda Daño hidro en el cáliz Es la elite Y el casco este Pues es de defensa No tiene que ser de defensa Tiene que ser de crítico Daño crítico O ataque Lo que mejor te cunda En el momento adecuado ¿Vale? Parece muy bueno Por super stat Pero no le das a una castaña ¿Vale? Tienes constelaciones buenas Y En Esto deberías dejar Este al 6 mínimo Y este al 9 Que lo tienes cerca ¿Vale? En principio Margen de mejora Amplio Kazuha Vale Un arma correcta Esta arma buena para él Artefacto Llevas el set correcto Vamos a revisarlo Esta pluma Es buenísima Perdón Esta pluma Esta flor Es super buena ¿Vale? Esta pluma Pasable Este reloj Malo Este cáliz Malísimo Este casco Pasable Pero nada Tienes que sacar Más farm Más set de anemo Y rezar ¿Vale? Porque Ya os digo que sale muy poco Las cosas de maestría elemental Pero bueno El concepto lo tienes entendido Solo te falta que te salgan mejores piezas 5 constelaciones Y los talentos Pues por ahora déjalos así No te compliques mucho Si los puedes llevar Todos al 9 Mejor Diona 7 de crítico Tal 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 Daño crío Uh El arco este Se puede usar en Diona Es mejor el sacrificio Si lo tienes ¿Vale? Artefactos Habilidad definitiva Vale Tienes nobleza Buena elección De las pocas personas que veo Que se ponen nobleza con Diona ¿Vale? Y viendo lo que veo Imagino que la tienes Como tienes a ver En plan de aquella manera ¿No? Si llevas nobleza en Diona Deberías priorizar Mucha recarga de energía ¿Vale? Muchísima recarga de energía Muchísima vida Sobre todo Es lo que deberías orientar Esa flor está pasable Esta pluma Si puedes llevarla Este reloj está bien Puedes llevar una recarga de energía Si quieres también ¿Vale? Da mucha vida Está pasable El cáliz de vida Podría ser mejor También Es que ese es el problema Que tienes que usar muy chiquitita Y el casco de maestría elemental Aquí no pinta nada ¿Vale? Aquí es o vida O curación ¿Vale? Para Diona Porque fuera de ahí La verdad es que no No la veo Diona no No se suele utilizar Para pegar ¿Vale señores? Diona se suele utilizar Para aplicar elementos Y para curar Y poner escudo ¿Vale? Es su función buena Tiene buenas constelaciones De ella Y los talentos Pues los tiene bien Centrarte en Diona En subir el zarpazo helado Y el cóctel asesino Y ya está No tiene más nada Este equipo es un equipo De permafrost ¿Vale? Con consonancia crío Para tener más probabilidad crítica No está mal ¿Vale? Un equipo decente Un equipo bueno Ahora bien Margen de mejora Amplísimo Tienes que farmear Muchos artefactos Lo que yo veo en tus equipos En general Es que tu farmear de artefactos Ha sido muy poco O eso has tenido una suerte de mierda También puede ser otra ¿No? Pero viendo que tiene cosas De cuatro estrellas Diría que ha sido poco Revísate este vídeo Cuando esté en Youtube Céntrate en los artefactos De tus personajes Mejorarlos poquito a poco No sé que nivel de cuenta eres Si eres nivel de cuenta Cuarenta y cinco O menos No farmeas artefactos Céntrate en los talentos Y cuando llegas a nivel cuarenta y cinco Te centras en los artefactos ¿Vale? Solo a partir de nivel cuarenta y cinco De cuenta ¿Ok? Y ya te digo Si tienes alguna duda futura O lo que sea Recuerda pasarte por Twitch Por donde estamos ahora Y pregúntame las dudas que tengas No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema